¡Aleluya! ¡Oye! ¡Aleluya! 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 ¡Vamos! por favor, al marrón, aleluya, porque me la van a hacer la guita frita. ¿Qué hay? Aleluya, le estamos esperando, yo creo que ahí está, en todo de la canción de... en todo de la gaita, creo que es, ¿verdad? Aquí, mi madre, es bonito, pues ahí, ya nos ha dado la cueva de Dios. Amén. Mateo, capítulo 14, versículo 22. Aleluya, capilar, mamá, ganadurado de Dios. Del veinti... del veinti... ay, veintidós, veintitrés, veintuatro. Cuando todos los en la dios 9, te amé. Aleluya, capilar, mamá, ganadurado de Dios. Aquel predicado que es muy difícil, capilar, ganadurado de Dios. El que viene que estaba muy lleno, capilar, ganadurado de Dios. Hay mucha gente que está en la capacidad, pero la presencia de Dios es bien. Con mucha gente, que tiene buena música, ganadurado de Dios. Que le dicen los pies, ganadurado de Dios, ganadurado de Dios. Mucha, mucha presencia de la vida humana, pero la presencia de Dios, ganadurado de Dios. Amén, ¿cómo se tiene? El mató, capítulo 14, del siglo XXIV, ¿verdad? Amén. Amén. Amén.